¡Rápido! ¿Quieres conseguir una skin gratis o un pase de batalla? Para participar solo tienes que suscribirte, activar la campanita y darle a like Además, si llegamos a más de 15.000 personas que pongan mi código de creador Zoco Acabado con Dazos y Díate en la tienda de Fortnite Daremos el doble de skin y pases cada semana Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y darle a like para participar en el sorteo El ganador elegirá si quiere una skin o un pase de batalla Así que os deseo muchísima suerte a todos Muy atentos a lo que se viene para el día de hoy Porque en los últimos 3 días está ocurriendo algo muy raro Y es que cada día salen como nuevos torneos Cada día salen como nuevas recompensas Nuevas formas de conseguir algo gratis en Fortnite Y en el día de hoy tenemos otra más Y de hecho esta me hace muchísima ilusión Es una que ha salido hace muy poquito esta noticia Así que os agradecería muchísimo si podéis apoyar este vídeo De fondo estáis viendo la skin Que por cierto, ahora la enseñaré a color Pero os voy a dar un pequeño spoiler Me parece de las mejores skins que han salido últimamente En cuanto a torneos y demás Es brutal, súper bonita Ahora la veréis, ya os digo De cuerpo completo a color Para que podáis ver la pasada de skin Que van a lanzar Dicho esto, vayamos con la noticia Y os cuento un poquito cómo funciona todo esto Lo primero que nos dicen por aquí sería Unite a Fortnite Sweet Cup 2 el 3 de febrero Ya tenemos día Sería el 3 de febrero cuando esta competición va a ser lanzada en el juego Ahora os explicaré porque digamos que este torneo ha sido lanzado para Japón Pero según me cuentan hay una manera con la cual tú también vas a poder participar Si vives en Europa, si vives en Latinoamérica y demás Así que ahora os explico qué pasos tenéis que hacer para que también podáis participar en este torneo Vamos con la información Todos los que juegan en Nintendo Switch Presten atención El día 3 de febrero realizaremos un evento para competir con los jugadores de la versión de Nintendo Switch Importante No sé si los que estáis viendo este vídeo tenéis una Nintendo Switch o no Pero lo que os recomiendo es que si por ejemplo Un amigo tuyo tiene la Nintendo Switch O un primo o un hermano Y por ejemplo Él no juega a Fortnite Pues directamente pedírsela Porque ya os digo Va a ser simplemente para ese día Para el torneo Os descargáis Fortnite Iniciéis sesión con vuestra cuenta La vinculáis Y de esa manera también vais a poder estar participando Si tenéis Switch y podéis participar Esto os va a interesar muchísimo Esta es tu oportunidad de conseguir el disfraz completamente nuevo Lovely Y el accesorio de espalda Heart Blast Tan pronto como sea posible Antes de que se entreguen en la tienda de artículos Buena noticia Y es que para aquellos que os guste Que no podáis participar en el torneo Porque sé que todo el mundo no va a poder participar Por lo que os decía Porque igual no tenéis una Nintendo Switch y demás Pero tranquilos Porque la skin va a acabar apareciendo en la tienda Así que eso sería una noticia muy buena Por lo que os digo Porque de verdad me parece una skin súper bonita Lo siguiente que tenemos Es que nos dicen Puedes jugar hasta 10 partidas en Switch Cup 2 En 3 horas Empieza a las 6pm Hora de Japón Esto es muy fácil Tú pones en el buscador 6pm Japón Y te saldrá A qué hora sería Para cada uno de los países Que estéis viendo este vídeo De verdad que esta copa me parece súper bonita Sobre todo por la belleza de skin Que tenemos por aquí Se podrán jugar 10 partidas Como en otros torneos Tendremos un total de 3 horas Para completarlas Y ojo Porque los jugadores Del top 1000 Recibirán el disfraz Loveli Y el accesorio de espalda Herb Blast Además Al jugador que obtenga 8 puntos Se le entregará El spray Yo dulces Ese spray Que estáis viendo por aquí Que sería de Miausculus Que la verdad que sé Un spray Pues muy chulo Y de hecho no sé por qué Pero este spray me suena Que ya se ha entregado Que ha habido alguna vez Una recompensa No lo sé de verdad Pero es que me suena mucho En cuanto lo he visto He dicho ¿Cómo? Pero si este spray creo que ya se ha dado No estoy 100% seguro Pero luego trataré de buscar Algo de información O si vosotros lo tenéis claro Y sabéis que ya ha salido alguna vez Por favor ponedmelo en los comentarios Para saberlo Dicho esto Pues tenemos esa información Aquí tenemos la skin O la pongo de fondo Para que podáis verla a color Y veáis esta pedazo de belleza De verdad que Me encanta la skin O sea Es súper bonita Fijaos ese pelo Así en rosa Vaya Sería una skin De lo que se conoce muy otaku ¿No? Pues este tipo de skin La verdad que son espectaculares Tenemos ahí Como estáis viendo Pues La skin Con el pelo así en rosita Tenemos ahí Que si el lazo en la cabeza O sea La skin Es que es brutal De igual por donde la mires Lleva ahí esas medias Como estáis viendo Con la pistola también a un lado Con esos corazones O sea Súper súper top Esta skin Que repito Se va a poder conseguir Totalmente gratis Con este torneo Lo bueno también de esto Es que va a acabar saliendo De la tienda Y yo lo tengo claro Esta skin Me la voy a pillar Sí o sí Porque me parece Brutal La misma Así que La tendremos en el canal Que intentaré por cierto participar Ya sabéis que tenemos Switch Así que intentaré Estar participando Ese día en directo Para que veáis pues Un poquito como funciona El torneo y demás Imagino que será Bueno igual lo pone aquí Vamos a seguir leyendo Porque ya os digo No he querido Spoilearme He querido simplemente Empezar a grabar el vídeo Para traerlo lo antes posible Y que seáis los primeros En saber toda esta noticia Switch Cup 2 Será un evento De competición Ahí En solitario Ya tenemos la pista Ya sabemos que será en solitario Y ojo Porque nos dice La verificación en dos pasos Está habilitada Y se requiere Un nivel de cuenta 15 o superior Para participar Esto todo el mundo lo tendrá Porque para los torneos De las skins de serie de ídolos O los torneos de Marvel Era necesario hacer todo esto Así que esto ya imagino Que todo el mundo lo tendrá Pero si alguno no sabe Cómo se activa Simplemente tenéis que entrar En la página De epicgame.com Y desde ahí podréis Vincular vuestra cuenta Y activar el tema De los dos pasos Además Importante Lo del nivel de cuenta Inicia sesión En tu cuenta De epic Y sigue las instrucciones En pantalla Este evento De competición Solo estará disponible Si juegas En la región De Asia Server Ahí está Lo interesante Gente Y esto Lo vamos a ver Ahora mismo Aquí en el juego ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podéis hacerlo? Pues ojo Tendréis que darle al start Ir a ajustes Y desde los ajustes Tendréis que cambiar Automáticamente Vuestra región Fijaros que por aquí Tenemos pues Estados Unidos Costa Este Estados Unidos Costa Oeste Y las demás regiones Pues ¿Cuál es la que tenemos Que elegir nosotros? Tendremos que elegir La de Asia ¿Qué es lo malo? Obviamente El pink 276 Va a ser muy difícil Intentar ganar Aquellos que no estén En esa región Pero se puede participar De hecho Ya os digo Ponedmelo en los comentarios Porque esto no lo tengo Al 100% claro Yo imagino que sí Que solamente cambiando la región Ya puedes entrar Y ya te aparecería el torneo De hecho Le daríamos aquí A aplicar Ya tendría Yo he puesto el tema de Asia Arriba a la derecha aparece Y si nos vamos a competición No sé si me aparecerá como tal No, todavía no aparece por aquí Porque ya os digo Es que la noticia Acaba de ser lanzada Hace tan solo unos segundos Pero repito Lo único que tenéis que hacer Lo único que tenéis que hacer es eso Os venís por aquí Cambiáis automáticamente La región El idioma no hace falta cambiarlo Y de esta manera Ya podréis participar Para ese torneo Así que sería súper sencillo De esa manera Y repito Por favor Ponedmelo en los comentarios Si se puede O si os aparece Porque imagino que esto Se activará seguramente Pues en los próximos días Ya se podrá ver El torneo Dicho esto Vamos con las reglas Y cómo va a ser puntuada Esta competición Tenemos aquí la clasificación Como estáis viendo Tenemos por cada victoria 20 puntos Segunda posición 15 puntos Tercera 13 puntos Y así sucesivamente Como estáis viendo Pues van bajando los puntos Importante Por cada derrota Pone un punto Pero imagino que eso está mal Ya que esto está traducido Del japonés al español Así que imagino que algún fallo Habrá en la traducción Por lo tanto Lo que yo creo Que se refiere A por cada derrota Un punto Es por cada baja Que hagas en la partida Te darán un punto Así que tanto las victorias Como las bajas Van a ser importantes En este torneo Por lo que yo os recomiendo Que intentéis Hacer todas las kills Que podáis Porque imagina No sé Que entráis en una partida Hacéis 7 bajas Y quedáis en cuarta posición Pues o sea Ya tenéis 17 puntos Sería casi como Haber ganado la partida Aunque obviamente Ganar una partida Y hacer bajas Ya es muchísimo más Pero más o menos Se parecería Así que Sin duda Va a estar interesante Yo intentaré participar Obviamente Mirad muy lagueado Vamos a tener seguramente Esa mala suerte Ya que obviamente El ping que tenemos Es muy muy alto Y tendremos muchísimo lag Y demás Pero lo intentaremos Ya que Si consigo esta skin Va a ser una locura Esto ya lo habíamos hablado antes Pero lo vuelvo a aclarar Los jugadores que completen Y queden dentro del top 1000 Van a recibir la skin Totalmente gratis Junto con la mochila Y solamente Por hacer 8 puntos Nos llevaremos En el spray Yo dulces Aunque bueno Realmente lo que nos interesa Es la skin Porque de verdad Lo digo en serio Es que la he visto Y he dicho No me lo puedo creer De verdad Que esto vaya a salir En Fortnite Pues si Torneo de Japón Torneo El cual te da la oportunidad De conseguirla totalmente gratis Y que aquí en el canal Ya os digo Intentaré participar Si o si Porque me parece brutal Será además Pues diferente Porque hace tiempo Que no juego Nintendo Switch Y repito El día 3 de febrero Por supuesto Aquí en el canal Vamos a estar en directo Para intentar conseguir Esta skin Y ya para despedirme Quería compartir Como solo En la tienda Del día de hoy Aunque bueno No es del todo buena Os adelanto Que no es la mejor Que tenemos Y también quería contestar Una pregunta Que muchos Han estado preguntando Últimamente Por la skin De Travis Scott Que iba a regresar En la tienda Va a aparecer No sabemos de momento Cuando Puede que mañana La semana que viene Pero repito Está en los archivos Ha sido actualizada Por lo tanto Debería de aparecer Una excepción Al igual que tenemos La de representa tu club Tendrá que aparecer La de Travis Scott Igual de hecho Cuando se vayan Las de futbolistas Igual aparece No lo sé de verdad Simplemente Teoría mía Pero dentro de poco Debería de estar apareciendo En principio La de Travis Scott Ya que ha sido actualizada De vuelta En el juego La parte destacada Como veis En el día de hoy Tampoco es que sea La mejor que hemos tenido Si que es verdad Que esta skin está bonita Con esos diferentes estilos Que tenemos Es en rosa y negro Este así como Estáis viendo verde y negro Este sin duda Para mí De los mejores Aunque este es brutal Así que Me quedo Con este de aquí Pero ya os digo Este se ve bastante bonito Así que bueno Esto sería todo lo que tenemos En el día de hoy En la tienda Ya veis que Lo mejor Entre comillas Sería quizás Esta skin Junto con la de Safari Que a mí personalmente Me flipa Aunque no la tengo Pero de verdad Que me parece una skin Súper súper bonita Y que la podemos conseguir Por 1200 pavos Así que espero de verdad Que os haya gustado muchísimo Este vídeo No olvidéis utilizar Mi código de creador Que es Zoco Acabado con dos Así que si lo utilizáis Apoyaréis muchísimo Mi contenido Y de esta manera Podremos seguir trayendo Más vídeos Suscribiros Activar la campanita Darle like Y nos vemos En el próximo vídeo directo Adiós Adiós